Estamos con esta cola Vamos a... El más querido de todos ustedes creo que es Don Pedrito, Tidiano Sí, el zapato es conocido como Pollo Gordo en Mima Vamos a recordar ese pescadorita Que dice así ¡Anda, en las palmas! ¿Qué pasó con las palmas? ¡Arrra! ¡Arraba! ¡Arraba! Yo los invito a bailar, eh Yo los invito a bailar Los invito a bailar, eh Los invito a bailar, eh Los invito a bailar, eh ¡żenia! ¡B LOTAS POSO runo a bailar de Lita, Norita mío Oligo, mi jefe No hay una GETA NA amendiendo Cuando como es el mar, son tus milas, como los panos, que alumbran siempre la felicidad. Encuentrándose, buscando mujeres, que ahorita me reciente, ven, eran tus ojos que me enviaban y me indicaban nunca de ver hoy. En una plástica, es una bonita, ansioso espera tu pescador, con tu barquita y su linda casita. Es el estilo de nuestra boludo, un patisito de ti, colores de enclavada de la melilla, y un jardínito directo de flores. Encuentrándose, con párrafos de la melilla, y un jardínito directo de flores. Encuentrándose, con párrafos de la melilla, y un jardínito directo de flores. Encuentrándose, con párrafos de la melilla, y un jardínito directo de flores. Encuentrándose, con párrafos de la melilla, y un jardínito directo de flores. ¡Gracias!